Buenos días. En primer lugar, quería hacer hincapié en que, sumando las tres políticas de gasto relacionadas con la prestación de los servicios públicos fundamentales, nos permite afirmar, primero, como ha dicho el vicepresidente, que el 70% del presupuesto no financiero se destina a gasto social, es decir, que siete de cada diez euros, como hemos puesto en la diapositiva, se destinan a gasto social, que ello implica, además, que el gasto social se incrementa en 315 millones de euros con respecto al presupuesto del ejercicio 2015, que van directamente dirigidos a la reconstrucción del estado de bienestar y que, con ese incremento, podríamos afirmar que vamos a gastar cerca de 900.000 euros al día más para el estado de bienestar que con respecto al presupuesto elaborado por el anterior Ejecutivo. Este cuadro resume prácticamente todos los compromisos adquiridos por este Gobierno y por el Gobierno de García Page en relación con los ciudadanos. Y, por lo tanto, está el plan de emergencia ciudadana, está el plan de pobreza energética, plan de empleo, plan adelante, la oficina antidesahucios. Absolutamente todos los planes que hemos ido anunciando en los últimos meses tienen su reflejo en este presupuesto y, además, con tres patas importantísimas. La apuesta por la sanidad pública, con un incremento del 9% de los recursos que no solamente va a financiar la actividad asistencial, sino también las nuevas infraestructuras en los hospitales de Toledo, Cuenca, Guadalajara, Albacete y Puerto Llano, pues el plan dignifica que también ha sido uno de los planes que hemos anunciado. La educación pública tiene un montante total de 1.476 millones de euros y también recoge absolutamente todos los compromisos que hemos ido adquiriendo en relación con la educación. Y los empleados públicos, cuyo incremento asciende a 136 millones, pues recoge, por un lado, la recuperación de parte de los derechos que se les había suprimido en la anterior legislatura. Vamos a contratar, hemos empezado ya a contratar durante este año a un total de 1.755 empleados públicos y vamos a aprobar, en cuanto esté aprobado el presupuesto, por la oferta pública que, como ya hemos anunciado, para el ejercicio 2016 ascendería a 1.710 plazas. Con la oferta pública consolidamos el empleo que tenemos o que vamos creando de manera interina. Por lo tanto, ese compromiso o conjunto de compromisos tiene su reflejo presupuestario y, además, hace especial hincapié en la sanidad, en la educación y en la función pública, como no podía ser de otra manera.